Brian, ¿qué tiene para decir? No, 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 no. No, sin palabras. Es que imaginen que ayer donde nosotros estábamos llegó Jason Jiménez y Hernán Ramírez. ¿Y qué conceptos se llevó a usted, Jason? Que se ha seguido. Sí. Ay, ¿por qué la gente cambia? Tía, ¿por qué la gente cambia? ¿Y el sano? No, yo cambié a nosotros la chivo. Mi razón para Jason, para Alan, para todos, es que no se les olvide, hijos, de dónde venimos, bebés. Y que la vida lo pone a uno, pero después lo baja. ¿Entiendes? Chan, 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 chan. Yo pocas veces hablo de alguien, ¿por qué no? Y siento que Jason es demasiado creído. Jason, bajarle el volumen, lindo. Mira, te voy a dar un consejo. A veces en la vida uno tiene mucho, pero cuando uno se da cuenta no tiene nada. Y la vida lo sube, pero tal vez lo baja. Entonces, mi amor, bajale a la bilirruina. La bilirruina, eh, eh. La bilirruina, eh, eh. Sé más sencillo, mi amor. La bilirruina, eh. La bilirruina. Gracias.